bueno en esta mañana les quisiera compartir un saludo para todos ahí amigos y familiares que bueno que los ven de todos lados del país del mundo de donde sea verdad del cantón quisiera compartirles este vídeo este vídeo ahí que es una chulada la verdad si alguien lo conoce le va a traer muy buenos recuerdos es un manantial una caída de lo que es el río calentura conocido como río calentura este lugar es conocido como el salto el salto que el río calentura que es una cascada muy bonita un agua bastante clarita aquí cae sobre esto lo bonito sobre río grande san miguel es una chulada aquí si alguno yo sé que a muchos les va a traer muchos recuerdos aquí el que nadó aquí se creó en esta zona mire tenemos el puente la cabaña que desde aquí se puede apreciar es un lugar muy bonito la verdad que fuera muy bonito como turístico pero lastimosamente queda en una zona bastante sola pero le digo para un lugar turístico quedaría pero una chulada aquí les comparto y espero les guste y el vídeo y muchas gracias